La naturaleza la diseñó para hacer ese tejido funcional biológicamente. Y nuestros tejidos, nuestros órganos no son masas homogéneas hechas de un solo tipo de material o un solo tipo de células, sino que hay muchos materiales involucrados, dependiendo del tejido, hasta centenas de materiales involucrados y decenas de tipos de células involucrados ahí. Entonces hay una complejidad en cuanto a composición y arquitectura que va a dictar la funcionalidad del tejido y eso ocurre a la microescala. Otro aspecto muy importante que es un gran reto en el estado del arte de la bioimpresión actual es desarrollar técnicas que nos permitan incorporar vasculatura de manera eficiente y costo efectiva. Es importante tener esta vasculatura o estos vasos sanguíneos artificiales porque necesitamos nutrir a las células que están en el interior de ese constructo sólido. Si no tenemos esos canales de perfusión de nutrientes y de oxígeno y también esos canales en donde podemos desechar o retirar los productos de desecho que producen las mismas células, las células que están en el interior de este órgano, de este tejido, de este constructo morirían por hipoxia y entre comillas envenenadas por sus propios residuos. Entonces esto también es muy importante. Por eso titulamos la plática Bioimpresión 3D de lo pequeño a lo grande, porque nuestra filosofía es ocuparnos primero de lo pequeño para montar ese andamiaje o esas bases para pensar en el futuro cercano, imprimir en algo macro tridimensional como esto. Bueno, entonces dicho eso, espero convencerlos con esta plática que esta técnica de Bioimpresión 3D caótica ofrece una herramienta muy poderosa y muy efectiva y costo efectiva para lograr, para enfrentar estos grandes retos de la Bioimpresión 3D actual. Y esta es una técnica de Bioimpresión que desarrollamos en nuestro laboratorio, en el Álvarez Trujillo Lab. Y me gusta empezar con este ejemplo porque es un experimento que todos hemos hecho, bueno, yo espero que todos. Pero cuando agregamos crema a nuestro café y agitamos suavemente, vemos que se forman estas estructuras, estas estructuras como en capas. Bueno, estas estructuras están formadas por flujos. Ahora, síganme con eso. Imagínense que en lugar de usar crema, yo uso una suspensión de células y esas células son las que forman mi estructura. Y ahora, en lugar de usar café, uso un hidrogel, un hidrogel como el que les platiqué, un hidrogel que es fotosensible. Entonces, si aplico luz ultravioleta o luz visible, dependiendo del fotoniciador, por unos segundos, yo voy a congelar o voy a estabilizar la estructura que se formó con mis células. Entonces, el mensaje aquí es una tecnología que forma estructura mediante flujos. Un problema con este experimento que muchos se pueden estar imaginando es que es un proceso poco reproducible. Cada vez que yo ponga crema al café, se forma una estructura diferente. Y eso, pues, no es deseable en una tecnología de bioimpresión en donde yo desearía tener tejidos u órganos reproducibles. Bueno, para eso, para alcanzar esa reproducibilidad, uso caos. Usamos caos en el laboratorio, aunque parezca contraintuitivo. Entonces, bueno, desafortunadamente no puedo ver sus rostros ahorita o interactuar directamente. Pero siempre, cuando explico esta técnica, les pregunto, ¿qué piensan sobre el caos? Que cuando les digo caos, ¿qué viene a su mente? Y muy frecuentemente la respuesta es desorden. Es un sinónimo. Caos es igual a desorden. Bueno, ahora en esta presentación, y espero que lo recuerden siempre, vamos a pensar en el caos. En el caos de la teoría de los sistemas dinámicos, en la teoría del caos. En esa teoría del caos, no tiene nada que ver el caos con desorden. Y en los flujos caóticos, tampoco tiene nada que ver con turbulencia. Aquí les estoy hablando de flujos caóticos que ocurren en el régimen laminar, es decir, a muy altas viscosidades o muy bajas velocidades, no como este flujo que es turbulento. Y esos flujos caóticos son capaces de generar estructura, estructura predecible. Y bueno, de nuevo, ocurren en el régimen laminar. El primer mensaje, entonces, es el caos nos sirve para generar estructura. Tiene esta capacidad. Y aquí les muestro dos estructuras que formamos con diferentes sistemas caóticos. Les voy a platicar hoy un poquito más de este. Pero lo que quiero que pongan atención aquí son el tipo de estructuras que generamos con el caos. Y si se fijan, son estructuras por capas, estructuras multicapa. Y estas estructuras realmente son tridimensionales. Aquí imagínense que esto es una fibra que realmente tiene profundidad, como si atravesara la pantalla que están viendo. Entonces, estas lamelas o estas capas tienen un componente en el eje Z. Entonces, bueno, venturosamente, estas estructuras lamelares o en capas son estructuras que usa la naturaleza en nuestros tejidos humanos. Si analizamos imágenes histológicas de diferentes tejidos, vamos a encontrar muy frecuentemente este tipo de estructura en donde capas de células comparten íntimamente otras capas con otro tipo de células o con otro tipo de materiales. De hecho, si nos vamos todavía más cerca o más adentro de nuestro cuerpo, dentro de las células humanas, encontraremos que se repiten esas estructuras en algunos de nuestros organelos, como en el retículo endoplasmico. Estas capas entreveradas que son muy eficientes en el transporte de energía, en el transporte de materia. Entonces, pensamos por qué no mimetizar lo que está haciendo la naturaleza que ha aprendido por tantos años que estas son estructuras altamente eficientes. Y el caos nos puede ayudar con esto. El caos naturalmente forma también este tipo de estructuras. Entonces, espero ya haberlos convencido de que los flujos caóticos son capaces de generar estructura. También son reproducibles, son determinísticos, es decir, se pueden describir matemáticamente, por ejemplo, con ecuaciones Nadier-Stokes. Son predecibles, esto los hace predecibles. Y aquí les muestro un ejemplo. Esto es una estructura obtenida con un flujo caótico, hecho en el laboratorio por Carlos y Joana. Y esta es una simulación computacional que realizó Diego Quevedo. Entonces, aquí pueden ver que sí, efectivamente son determinísticos, que son reproducibles y que puedo predecir lo que voy a obtener de ellos. Otra característica genial de los flujos caóticos y que es muy poderoso tecnológicamente, en términos muy prácticos de tecnologías que crecen exponencialmente. Y con esto, bueno, me gusta hacer también esta reflexión para entender el poder de lo exponencial. Imagínense que tienen un trozo de plastilina mágica que no se rompe nunca y la van a deformar con dos recetas diferentes, una regular y una caótica. En la receta regular, ustedes estirarían esa plastilina un metro cada vez. Esta es la receta, estirarla un metro. La receta caótica es estirarla un metro y luego doblarla. Bueno, en la receta regular, luego de 24 iteraciones, ustedes obtendrían un filamento de plastilina que mide 24 metros. En la receta caótica, después de estirar y doblar la plastilina 24 veces, obtendrían un filamento suficientemente largo para darle la vuelta a nuestro planeta. Así de poderoso es el carácter exponencial. Y es un proceso, entonces, muy eficiente en generar estructura de manera muy sencilla porque simplemente son, es la misma receta, son, este, es la iteración lo que lo hace crecer exponencialmente y la naturaleza de la receta, por supuesto. De hecho, aquí pueden ver una simulación computacional que hicimos de nuestro primer sistema caótico publicado en el 2018 en Matidas Horizons versus una receta regular. Y pueden ver cómo en el mismo tiempo se genera mucho más estructura en la receta caótica que en la receta regular. Y bueno, les voy a platicar hoy sobre todo de este sistema de impresión caótica que llamamos, bueno, es el Kenix, Static Mixer, o mezclador estático Kenix. En el laboratorio simple lo llamamos el Kenix. Y este mezclador estático es este, tal cual que están viendo aquí en esta fotografía. Estos elementos de mezclado no rotan, por eso son estáticos. Y veanlo como un cabezal de impresión. A esta, en la tapa de este cabezal de impresión, yo hago perfundir tintas con diferente composición. Por ejemplo, aquí lo que tengo en estas jeringas son un pregel de alginato. Lo dispenso controladamente utilizando una bomba de jeringas. En cada una de las tintas tengo un material diferente. Aquí para fines demostrativos tengo tintas partículas con dos colores fluorescentes. Y luego las hago extruir, extruir por mi cabezal de impresión caótica. Y formo una fibra de alginato. Aquí lo que estamos viendo en el matraz es un líquido que es cloruro de calcio. Tan pronto entre en contacto mi pregel de alginato con el cloruro de calcio, se formó un hidrogeno. Y esta fibra que pueden ustedes imprimir de nuevo, metros y metros de esta fibra, si la cortan y vemos su sección transversal, vamos a ver esta arquitectura, que son formadas por las tintas que inyecté. Son estas capas alternadas que se formaron por efectos de reorientación y de división del flujo a través de estos elementos de mezclado. Y aquí pueden ver una simulación matemática para que observen que lo que obtenemos con la simulación computacional es similar a lo que tenemos experimentalmente. Y estos fueron experimentos hechos por Caro y María y estas simulaciones computacionales por nuestro colega Megvisa Manday. Entonces, pues ya pueden ver hacia dónde nos dirigimos. Es incorporar este mezclador estático como un cabezal de impresión en una impresora comercial, por ejemplo, nuestra Bayo X de Selink que tenemos en nuestro laboratorio, que estábamos ahí todos bien contentos porque fue el primer día que la tuvimos, que nos la instalaron. Y entonces nos permitiría esto generar constructos tridimensionales en la macroescala, en escala de milímetros, de centímetros, pero con control en la microescala. Que de nuevo, esto es lo que al final dicta gran proporción de la funcionalidad biológica de nuestros tejidos. Y aquí les muestro brevemente un video, no se los voy a mostrar a todos, pero para que se imaginen, que puedan ver con más claridad cómo funciona este sistema. Aquí está la punta de extrusión y la fibra que se va formando en cuanto entre en contacto con los iones equivalentes en nuestra solución de cloruro de calcio. Y luego aquí pueden ver nuestros mezcladores estáticos. Realmente, ahora los que estamos usando son mucho más pequeñitos, pero incluso esto nos ayuda mejor a entender cómo funciona, cómo se ve. Y aquí están las tintas de alginato con partículas fluorescentes. Y vemos cómo las estamos dispensando de manera controlada, destruyendo a través de nuestro mezclador estático. Y vamos obteniendo el filamento de hidrogel con estructura interna. Así se ve el hidrogel, es un material muy rico en agua, más del 90% de composición es en agua. Y aquí pueden ver las estrías o las capas alternadas, se forman al final del extruso. Bueno, si tienen, a lo mejor, si me fui muy rápido, les recomiendo que vean este artículo de divulgación que nos hizo 3dprint.com, en donde me gustó mucho cómo explican nuestra tecnología. Les dejo el QR y va a estar grabada la plática, pues si luego lo quieren revisar con más detalle. No es el artículo científico, pero es un artículo de divulgación, un blog en donde podrán entender muy bien la técnica. Y bueno, otra cosa que no les he platicado y que es sensacional de estos, de este mezclador estático, es que yo puedo definir qué tan compleja quiero mi microestructura dentro de la fibra. Y yo puedo controlar esto de acuerdo a los números de elementos de mezclado que use dentro de mi cabeza. Si uso un elemento Kenis, voy a obtener una fibra con dos capas. Si uso dos elementos, voy a tener cuatro capas. Si uso tres, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho, y así sucesivamente. Entonces, aquí también queda muy claro cómo este es un proceso exponencial que genera estructura exponencialmente. Y lo único que tengo que hacer es agregar o quitar elementos de mezclado Kenis. Y aquí, bueno, pueden ver estas secciones transversales, de hecho, son simulaciones computacionales. Y aquí son imágenes experimentales y pueden ver que tienen congruencia. Hasta ahora les había mostrado partículas fluorescentes partículas inertes, pero hicimos, por supuesto, la plática es de bioimpresión, probar algo vivo con nuestro sistema. Y el primer sistema que probamos fueron bacterias. Y escogimos bacterias primero porque las bacterias son muy pequeñitas, son aproximadamente de dos micras, mientras que una célula de mamífero es de aproximadamente diez micras cuando recién se cosechan. Y esto, el que sean grandes, no nos permite empujar o evaluar la resolución de nuestro sistema al máximo, pero las bacterias sí. Entonces, imprimimos fibras usando una tinta limpia y otra tinta con bacterias encapsuladas, bacterias que producen proteína roja fluorescente, por eso las vemos, vemos que brillan en el microscopio de fluorescencia. Y fuimos capaces de imprimir hasta con siete elementos, un mezclador estático de siete elementos que fue capaz de acomodar en un filamento de hidrogel de un milímetro de diámetro 128 capas, aproximadamente de ocho micras cuando lo medimos en su sección transversal, cuando medimos de una por una el grosor de esa capa, aproximadamente en promedio miden ocho micras. Bueno, esta resolución de acomodar 128 líneas dentro de un espacio tan confinado como un milímetro es algo que no hemos visto reportado en ninguna otra técnica de impresión 3D que use células vivas. Entonces, esto es una resolución sin precedentes en la manufactura adictiva biológica. Y, bueno, pues nos pusimos muy contentos cuando esto sucedió. Esto fue recientemente publicado en Biofabrication, por si alguien busca ver el artículo completo, ahí podrá encontrar todos los detalles. Y luego, entonces, decidimos usar células, ahora sí, de mamífero. Estas son células precursoras de músculos, son mioblastos. La cepa comercial es C12-C12. Y aquí, Carlos y Joana imprimieron con un mezclador estático de tres elementos, filamentos de hidrogel, que aquí usamos yelma y alginato, con ocho estrías. Y aquí pueden ver en el microscopio de fuerza electrónica de barrido que las estrías también se conservan cuando son procesadas para verse bajo el microscopio electrónico. Y después de 18 días, aquí estamos viendo la sección longitudinal del filamento. Aquí les pongo el fantasmita para que entiendan la perspectiva de lo que estamos viendo. podemos ver que las estrías o las capas se conservan y que además las células comienzan a extenderse, a conectarse, a crecer, es decir, a formar ya un tejido, un microtejido. De nuevo, todavía primitivo, todavía no listo para trasplantarse un paciente, pero que sí nos deja ver que el proceso es amigable con las células y que nos permite generar esta estructura y que esta estructura se mantiene a través del tiempo. Aquí los dejo ver esta linda micrografía que es una pinción que tiñe el citoesqueleto de las células en rojo y los núcleos de las células en azul y pueden apreciar una de las lamelas o de las capas que fueron impresas con nuestro mezclador estático. Además, si vemos, si nos acercamos todavía más a las células, podremos ver que espontáneamente desarrollan estas unidades funcionales miofibrillas que son las encargadas de la contracción en nuestros músculos, naturalmente. Entonces, esto también nos deja ver que el proceso promueve la alineación de las células que naturalmente ocurren en nuestros tejidos musculares y que las células proliferan, están contentas en esa matriz y en esa estructura por mucho tiempo. Todavía nos falta mucho que explorar, pero estos son muy buenas noticias. Vamos por buen camino. Entonces, creo que hasta ahora les he mostrado que los flujos caóticos son capaces de generar esa microarquitectura, pero todavía nos falta hablar un poco de la vasculatura y del multimaterial y aquí me voy a ir un poco más rápido, pero mira, aquí les quiero mostrar lo que Caro y Jessy hicieron recientemente con fibras o con filamentos hidrogel en donde usamos dos tintas. Una tinta es permanente y la otra fugitiva, es decir, deja el constructo o deja el filamento y deja huecos o canales en el filamento y aquí pueden ver en estos videos que si hacemos perfundir una suspensión con partículas fluorescentes, las partículas son capaces de fluir a través de la estructura o aquí Caro con un pulso samurai está inyectando, esto es realmente una jeringa, una aguja de jeringa de insulina es muy pequeñita pero en el microscopio sea muy grande y ahí está inyectando partículas fluorescentes en microcanal que se desarrolló usando el material sacrificable que aquí usamos ácido plurónico. Entonces esto ya es un acercamiento a esta generación de estructuras vasculares o de vasos sanguíneos. A través de estos canales yo podría perfundir los nutrientes, el oxígeno y remover los productos de desecho para que las células que están encapsuladas puedan vivir y madurar bien. Y aquí Carlos y Joana retaron el sistema aún más y usamos hasta 6 elementos de mezclado dentro de nuestro cabezal Kenix para imprimir un filamento con muchísimos canales internos. Entonces eso nos pone contentos porque creemos que estamos desarrollando una plataforma que de manera muy fácil, muy eficiente y muy costo efectiva nos permitirá generar constructos vascularizados. El aspecto multimaterial también lo hemos explorado, hasta ahora les he presentado sistemas en donde usamos solamente dos tintas, pero nada nos previene de adaptar más puertos de entrada en nuestro cabezal de extrusión y hacer fluir más tintas. Y aquí lo que les estoy mostrando es de nuevo la sección transversal de un filamento de hidrogel de un milímetro de diámetro, se ve grandote porque está visto en el microscopio, pero usamos ocho tintas con ocho componentes o con ocho partículas de diferentes colores y bueno, pueden ver que esto ahorita son partículas fluorescentes, pero estamos trabajando en que ahora estos sean células y células de diferentes tipos que nos permitan recapitular la microarquitectura y carácter multifuncional de nuestros tejidos vivos. Y además está usando diferentes puertos de entrada para diferentes tintas, lo puedo usar a favor mío para diseñar el tipo de estructura que quiero hacer. Por ejemplo, quizás para algún tejido en particular me interesa tener dos tipos de células diferentes, pero no quiero que compartan interfase, quiero que mantengan una barrera una con otra. Usando una configuración determinada que luego lo van a ver publicado, puedo entonces imprimir constructos que sin importar el número de elementos de genix o elementos de mezclado que yo use en mi cabezal de impresión, siempre se va a mantener esa premisa que las células, por decirle aquí la que está representada en verde y la naranja nunca se toquen. Estas son todavía partículas fluorescentes, pero estamos trabajando también en que estos sean células de mamífero. Este es un proyecto de hecho que estamos haciendo en colaboración con UCLA o con un fondo que tenemos de UCMexus con el doctor Alika Den Poseini que los que saben de ingeniería de tejidos y biomateriales lo conocen porque es una autoridad en esta área y el doctor Paul Weiss que es una autoridad en el área de nanotecnología. Entonces tenemos muy altas expectativas de este proyecto y junto con Carlos y Joana estamos avanzando muy bien y este es precisamente lo que estamos haciendo ahora. Estamos generando músculo vascularizado en donde con esta tecnología podemos definir en dónde quiero yo colocar células precursoras de músculo. Puedo usar tintas fugitivas que me dejen canales huecos para profundir mi medio de cultivo y luego esos huecos los puedo rodear con otra tinta de células endoteliales vasculares que forme un endotelio como nuestros vasos sanguíneos para mimetizar mejor la funcionalidad de permeabilidad y de antiadherencia y biológica de nuestros tejidos de nuestros vasos sanguíneos naturales. Entonces bueno con esto nos gusta decir que esta técnica de biofabricación ofrece una herramienta para generar constructos multimaterial multicapa es un método simple eficiente de bajo costo y bueno nosotros decimos también que es elegante porque tiene fundamento en la teoría del caos y aquí cierro también con un ejemplo de un músculo hecho un tejido muscular o tipo tejido muscular hecho en el laboratorio por Ada y Diego y Jorge y su comparación con el tejido real y aquí bueno todavía nos falta llegar a esta arquitectura pero ya pueden ver alguna de las características que son importantes en el músculo natural como estas fibras que estamos viendo aquí en la micrografía electrónica de barrido esto fue hecho con otro sistema caótico el que les estoy mostrando aquí una gotita de yelma forma un filamento y luego ese filamento lo usamos como andamiaje para hacer crecer ahí a las células pero espero tener oportunidad en otra ocasión de platicarles un poco más a fondo de esto y bueno esta es nuestra intención esperamos tener contribuir sustancialmente a ese set de herramientas que la comunidad de impresión e ingeniería de tejidos está desarrollando para cerrar esta brecha que en algunas décadas nos permitirán ver este sueño hecho realidad y termino agradeciendo a mi grupo de investigación a mis mentores el doctor Mario Monsés Álvarez mentor y colaborador y mi mentor el doctor Alica Lemposeini que fue mi asesor en mi estancia postdoctoral en Harvard de MIT a las agencias fundeadoras y bueno también este proyecto ganó el premio de For Women in Science aquí pueden en el QR escanear el video por si a alguien le interesa verlo y pues muchas gracias estoy adierta a contestar con muchísimo gusto sus preguntas muchas gracias por su presentación doctora Grisel y bueno ahora antes de responder las preguntas que tenemos mis compañeros del área de marketing comercial Ruth Abundes y Fernando Luengo nos darán un panorama muy rápido de nuestros productos dirigidos a la aplicación de bioimpresión 3D y también una sorpresa adelante Ruth y Fer ¿lo estás? ok tal vez tuvo algún problema de comunicación Fernando voy a explicar rápidamente en muy poco tiempo para dar paso a las preguntas en Merck tenemos los materiales que amablemente nos ayudó a describir la doctora y las biotintas tanto para que ustedes fabriquen o ya fabricadas tenemos la biotinta base alginato gelatina colágeno ácido hialurónico y también copolímeros de polietilenglico doctora si me ayuda con la siguiente por favor bueno esta no se ve muy bien pero nuestras biotintas cuentan con beneficios como el hecho de que vengan prefiltradas a través de 0.2 micras de que tengan estabilidad que estén bajas en endotoxinas y comercialmente disponibles y también es importante señalar que todas estas biotintas son aptas para uso en investigación no así para aplicaciones ya en desarrollos digamos que vayan a trasplantes en la siguiente por favor doctora contamos con los materiales con los recursos en nuestra red que es la página www sigmaaldrich.com y diagonal material science los materiales con los que contamos son webinars disponibles para que ustedes los vean tenemos literatura guías de selección para los las biotintas y también importante los protocolos para que ustedes al tener que reconstituir la biotinta tengan una guía y en la siguiente por favor doctora está la página ustedes entran a la página www sigmaaldrich.com se van a seleccionar en productos la pestaña material science y dentro de la pestaña material science seleccionan posteriormente la carpeta de bioimpresión 3D y así les saca cerca de 3.000 productos que tenemos para ustedes en la siguiente por favor doctora en la siguiente por favor y aquí la sorpresa la sorpresa es esta promoción especial para todos los asistentes la llamamos promoción bioimpresión 30 3.000 para bioimpresión 3D y se trata de un 30% de descuento para cerca de 3.000 productos para este trabajo únicamente mencionando el código promocional SPX es importante que en su orden de compra mencionan este código para que pueda ser aplicado y es válido del día de hoy hasta el 30 de noviembre aplica a los países Argentina Chile y México y en la siguiente por favor doctora pues damos las gracias está el correo de la doctora y está también los correos por la parte de 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 Merck ya sea que ustedes quieran contactar a nuestros colegas en Brasil en Latinoamérica o bien en México y con esta diapositiva damos paso a las preguntas gracias perfecto muchas gracias Ruth en este caso bueno antes de pasar a las preguntas me gustaría recordarles que también tenemos como les había comentado del lado derecho las encuestas que nosotros estamos realizando para que bueno conocer como un poquito más acerca de su investigación y ver de qué manera podemos apoyarlos entonces para que también ustedes nos ayuden contestando esta parte y bueno sin más pasamos a las preguntas en ocasiones hay preguntas que bueno varias personas tienen tal vez la misma duda y aquí tenemos la opción de dar likes entonces también si quieren dar como algún like a las preguntas y yo las voy a ir leyendo con base en número de likes y entonces la primera pregunta sería de Frida Jimena Sánchez Rocha y ella nos dice si somos estudiantes cómo nos podemos unir al grupo de investigación muchas gracias por el interés bueno tenemos un sistemita de admisión para alumnos del TEC de Monterrey pedimos que nos manden su CV y un ensayo de motivación ese ensayo de motivación realmente es el más importante porque es en donde vemos hacia dónde están viendo por qué les interesa participar en investigación entonces uno de nuestros requisitos diría yo el principal es que sean apasionados por la ciencia y que quieran resolver problemas importantes con su inteligencia entonces bueno esos son los requisitos que tenemos luego una vez en el grupo les hacemos saber una serie de compromisos entre ellos cumplir con al menos ocho horas semanales de dedicación al grupo asistencia a las juntas grupales que llevamos semana con semana y bueno una serie de compromisos adicionales por ahora es un poco incierto saber qué va a pasar realmente tenemos muy poco acceso a los laboratorios y estamos detenidos en muchas de nuestras actividades de investigación bueno en el laboratorio como bien saben así que pues hasta que no sepamos bien qué va a suceder no estamos admitiendo a más alumnos pero yo creo que ya el próximo semestre vamos a tener más claridad entonces la vía sería que nos nos escribieran pues contactaran y con mucho gusto lo evaluamos para alumnos que no sean del TEC de Monterrey también hemos tenido y es un proceso muy similar y solamente les pedimos que cumplan con ciertos requisitos para que tengan acceso al campus y que tengan su seguro de gastos médicos vigente pero muchas gracias gracias por tu interés perfecto y bueno en general Prida Jimena hizo la pregunta pero esta pregunta tiene 35 likes entonces son al parecer muchas las personas interesadas en ingresar la siguiente pregunta es de Rubén Rodríguez López él nos dice en la impresión caótica cómo afecta el cambio de composición de la tinta a la distribución final de las mismas en el hidrogel se consideró esto en el modelo computacional y es una pregunta muy interesante que puede tener avenidas en el futuro por ahora los hidrogeles que estamos usando no cambian su composición permanecen de hecho tenemos que encontrar un dúo de hidrogeles que tengan compatibilidad relógica compatibilidad de polaridad de densidad de tensión interfacial para que puedan fluir en el régimen laminar y que formen esas estructuras que vimos pero no cambian químicamente su composición es la misma si se podría usar en un futuro para generar reacciones en donde el grado de interfase entre un compuesto y otro te produza un nuevo producto sintetice un nuevo compuesto pero eso por lo pronto no lo hemos explorado pero me parece una idea muy interesante perfecto muchas gracias la siguiente pregunta es de Victoria y ella nos dice que tejido están tratando de reproducir un músculo vascularizado bueno hasta ahora eso es lo que hemos hecho con flujos caóticos el músculo que están el tejido tipo músculo que estamos viendo aquí pero estamos explorando esta idea generar tejido que no solamente genera estas estructuras fibrosas características del músculo sino además que nos permita generar un constructo más grueso que tendríamos que vascularizar para mantenerlo vivo por eso estamos incluyendo en nuestro diseño estas tintas sacrificables para generar canales y nutrir a los mioblastos que están aquí representados en azul y bueno los avances ya los vieron hasta ahora hemos impreso hidrogel con un solo filamentos de hidrogel en donde las células mis mioblastos están encapsuladas en un hidrogel híbrido de alginato con gelatina y estas otras capas están formadas solamente de alginato que no tienen sitios de unión o que no son responsivos con las células entonces las células no migran hacia acá y las mantienen confinadas en su propia capa y eso ayuda a las células a que se alineen esa alineación es muy importante en músculo por eso lo hicimos racionalmente con este diseño entonces por ahora es músculo vamos incrementando el grado de complejidad con un solo tipo de células ya lo hicimos las células están generando un tejido un microtejido similar al músculo pero todavía nos falta incorporar esos canales microfluídicos que mimeticen vasos sanguíneos y otros tejidos que no les mostré aquí que estamos tratando de de bioimprimir ya con muy buenos avances son tejidos cancerosos cáncer de mama y cáncer de colon esto naturalmente no con el fin de medicina regenerativa sino para generar modelos que me permitan cuestionarlos cuestionar esos modelos y me pueden servir como plataformas para generar nuevos fármacos o para probar quimioterapias de manera personalizada algunas de las cosas que estamos haciendo es de biopsias de pacientes disgregar esas células generar un constructo tridimensional con bioimpresión que mimeticen algunas de las características estructurales del tumor del paciente y luego probar esos constructos subdimensionales con diferentes quimioterapias y bueno esto es un proyecto a largo plazo pero nuestra intención es en el futuro establecer esta plataforma para darle a la opinión tratante una opinión de cuál va a ser el fármaco o la quimioterapia que mejor va a funcionar para el paciente entonces son esas dos las vías músculo y cáncer muchas gracias la siguiente pregunta es de Ramiro Manuel Velasco y él nos dice cuál es la principal diferencia que brinda el fabricar el hidrogel vía estímulo luz o iónico muy buena pregunta sí hay muchas diferencias y tienen sus pros y sus contras aquí les estoy mostrando dos de los de los hidrógeles que se usan más en el mundo de la protección y de la ingeniería de tejidos pero hay muchos más y hay muchos que tienen características muy interesantes pero bueno una una ventajota que tiene el Yelma es que al provenir de gelatina la gelatina es una versión simplificada del colágeno yo creo que todos sabemos la gelatina viene de tejido la gelatina que usamos en el laboratorio es gelatina porcina que de hecho compramos de Mert y el hecho de que tenga ese origen que es tejido de mamífero cuenta con sitios de anclaje celular entonces es un hidrogel muy bioresponsivo las células cuando no tienen un sitio de reconocimiento para anclarse no se desencadenan todos los las funciones biológicas que les permite proliferar y que les permiten formar un tejido maduro entonces esos sitios de anclaje que se llaman RGD que son es una triada de aminoácidos de arginina glicina y ácido aspartico son tienen bioafinidad con las integrinas de la membrana celular para anclarse entonces nos gusta mucho este material precisamente por eso porque es bioresponsivo el que sea fotocurable el que sea reticulado con luz tiene ventajas y tiene desventajas la ventaja de este método de entrecruzamiento es que es que es relativamente rápido sucede en cuestión de segundos entonces no tienes que esperarte como la gelatina horas a formar tu hidrogel otra ventaja es que formando esta química te permite formar enlaces covalentes esos enlaces covalentes te permite tener un hidrogel muy estable si este hidrogel ya gelificado lo colocas en la incubadora 37 grados centígrados con alta humedad este este hidrogel no se va a fundir como ocurriría como con una gelatina como la que preparamos en casa este hidrogel es estable gracias a esos enlaces covalentes que se forman una desventaja es que si expones por mucho tiempo las células a esa luz la fuente más frecuente para reticular gelma es luz ultravioleta puede dañar las células puede causar daño subletal o de plano daño letal y las células ya no van a ser capaces de seguir reproduciéndose y de formar un tejido entonces hay que cuidar mucho esta dosis todo como todo en toxicología es la dosis hace el veneno si usamos periodos cortos de luz si la luz no es tan intensa o sea hay que cuidar el punto justo para reticular adecuadamente pero que no daña tus células ahora el entrecruzamiento iónico es muy frecuente en carbohidratos derivados de algas como este alginato y aquí de nuevo es la misma racional su origen es vegetal viene de algas entonces no cuenta con esos sitios de reconocimiento esos sitios químicos de reconocimiento que las células utilizan para su anclaje celular y para los procesos que vienen luego de ese anclaje entonces este hidrogel hay que funcionalizarlo para que sea responsivo lo que hacemos en el laboratorio y hacen muchos grupos de investigación es modificarlo químicamente por ejemplo agregando esta traída de aminoácidos que les mencioné o combinándolo con gelatina o combinándolo con colágeno para tener esos sitios de unión celular pero una gran ventaja es que es muy fácil de trabajar este el video que les mostré de la fibra fluyendo del pregel de alginato y luego excluyéndose en el cloro de calcio lo deja muy claro es un un gel reológicamente muy noble muy fácil de usar muy estable también en condiciones de medio de cultivo pero bueno sí bueno otra desventaja de esto es que dependiendo del tipo celular que ustedes encapsulen aquí hay que cuidar qué tejido quieren imprimir porque algunas células de mamíferos son muy susceptibles a concentraciones altas de calcio algunas no van a crecer muy contentas con el calcio entonces en ocasiones hay que retirarlo y usar un método alternativo de entrecruzamiento para que el gel no se vaya a deshacer entonces realmente en todos los hidrogeles o materiales de impresión hay ventajas y desventajas y hay que escoger el combo adecuado y el hidrogel adecuado que se ajuste a las necesidades particulares de desarrollo que se esté ejecutando muchas gracias doctora la siguiente pregunta es de Santiago Saavedra y él nos dice existen algunos parámetros a escala nano que puedan afectar los resultados de la impresión de los tejidos o simplemente controlando las propiedades a microescala es suficiente muy buena pregunta también nos interesa definitivamente también la nanoescala nuestros tejidos tienen esa particularidad de tener una jerarquía estructural desde la macroescala hasta la nanoescala en donde todas las jerarquías estructurales en ese rango son importantes para la funcionalidad del tejido entonces sí definitivamente se pueden incorporar más ingredientes en esta técnica lo que les mostré ahorita es la base y de ahí se puede agregar mucha más complejidad para hacer el tejido más funcional por ejemplo si pensamos en imprimir un constructo óseo una idea muy natural sería incorporar nanopartículas de hidroxiapatita y a lo mejor esas nanopartículas de hidroxiapatita me interesarían tenerlas en capas como estas que les mostré de las de las bacterias o incluso todavía más cercanas unas con otras aquí no les estoy mostrando un un constructo muy bonito que luego en otra plática platicamos de él pero en donde imprimimos nanopartículas de plata con 10 tres elementos de mezclado y se forman 1024 días paralelas de estas nanopartículas entonces ese orden estructural a la nanoscala con un simple mezclador es muy difícil de alcanzar y sí por supuesto podría tener una funcionalidad práctica en tejidos muy clara y de nuevo pues tendríamos que ver cuál tejido y de nanopartículas también lo que les puedo contar que no incluyen en la presentación es que estamos usando virus vegetales como nanopartículas son vegetales porque no tienen la capacidad infectiva para células de mamífero pero son nanopartículas padrísimas porque finalmente la cápsida del virus es proteína y esta proteína la puedo funcionalizar con diferentes cosas como factores de crecimiento que sean específicos para el tipo celular o para el tipo de tejido que yo quiera que quiera biofabricar y además provee un andamiaje topográfico a la escala de nanómetros que eso de nuevo tratando de invitar a la naturaleza las células ven ese andamiaje en nuestros tejidos en nuestra matriz extracelular por ejemplo el tropocolágeno que es una unidad la unidad arquitectónica funcional del colágeno es una una triada de cadenas de colágeno está la nanoscala entonces nuestras células ya están hechas para detectar esa nanotopografía entonces si las entre comillas las engañamos por ahí un poco con nuestros andamiajes y le proveemos esa nanoarquitectura por supuesto no tengo duda que va a tener una funcionalidad biológica e importante también en el constructo en el constructo artificial que estemos formando muy buena pregunta muchas gracias perfecto muchas gracias la siguiente pregunta es de Victoria y nos dice excelente plática y que otra aplicación se le puede dar a la caótica bueno eso también yo creo que pueden ser muchas y no quiero sesgarlos con las aplicaciones que nosotros hemos pensado creo que eso da para mucho de nuevo es una plataforma tecnológica que me parece que tiene muchas posibilidades pero por ejemplo les comparto otra aplicación que estamos pensando y va en línea con lo de las nanopartículas que les estaba contando hace ratito imprimimos nanopartículas de plata y también nanotubos de carbón entonces imagínense que aprovechando esta arquitectura de capas alternadas yo imprimo una tinta que contenga un material conductivo como nanopartículas de carbono y otro que tenga algún componente dieléctrico o simplemente un hidrogel solito teniendo estas capas alternadas de material conductivo y dieléctrico o aislante podría ser también luego le damos el carácter dieléctrico podría formar supercapacitores materiales que tengan capacidad de almacenar energía los supercapacitores se benefician mucho de tener un área de contacto muy alto entre el material conductivo y el material dieléctrico porque aumentas este intercambio de iones así que bueno esa sería otra aplicación que se nos ocurre en el contexto de lo que estamos dando aquí de imprimir células de bacterias nos podría también funcionar para para cuestionar el sistema desde el punto de vista básico y entender mejor nuestra microbiota humana por ejemplo ver cómo si coloco en una en una estría o en una capa una célula comensal como E. coli y en otra una célula probiótica ver cómo van a competir de hecho esto es un trabajo que hizo Carlos Ceballos en su maestría y que lo tenemos sometido en una revista esperamos verlo publicado muy pronto y bueno así como esos seguramente van a haber muchos ejemplos y pues a mí me encantaría luego ver que esta plataforma sirve para otros campos de investigación que ni yo o que ni mi grupo se ha imaginado ojalá que eso suceda muchas gracias por la pregunta muchas gracias la siguiente pregunta es de Luis Fernando Acosta y nos dice la exposición prolongada a UV en el caso de ciertos fotoiniciadores no tiene efectos nocivos sobre el desarrollo de las células en sí de la exposición de UV sobre el fotoiniciador bueno los fotoiniciadores que utilizamos están ya muy probados para estas aplicaciones entonces el fotoiniciador no debería ser en sí nocivo para las células si tuvieras productos de la metacrilación el anígrido el ácido metacrílico remanente en el material eso sí te podría afectar la viabilidad de las células como desde el punto de vista químico el fotoiniciador en sí no le veo no le veo problema porque se usan los que son biocompatibles y regulas muy bien la dosis uno que se usa muy frecuente es el IRGACUR y otro el LAP LAP pero sí como mencioné en la primera respuesta a la pregunta que me hicieron la dosis de luz es muy importante no hay que sobreexponer a las células a luz ni siquiera siendo luz visible porque sí se pueden comprometer en su viabilidad y en su capacidad proliferativa y la intensidad de la luz que se usa aquí también una recomendación para quienes trabajan con esto es la fuente de luz y la longitud de onda que se utilice debe ser lo más cercana posible al pico máximo de absorción del fotoiniciador para que la reacción sea suficientemente rápida y sea efectiva y no prolongar a ese estímulo lumínico tanto tiempo a las células que sí definitivamente pueden comprometer su viabilidad muchas gracias perfecto muchas gracias bueno vamos a leer las últimas dos preguntas y esta es de Juan Carlos al encapsular las células en los biomateriales ¿cómo me aseguro que la hipoxia no me afecte la proliferación celular? esto lo pregunto ya que un proceso de diferenciación implica varios días de incubación se cortó un poquito la última parte no sé si me podrías ayudar a leerla otra vez Miriam por favor sí claro que sí dice al encapsular las células en los biomateriales ¿cómo me aseguro que la hipoxia no me afecte la proliferación celular? esto lo pregunto ya que un proceso de diferenciación implica varios días de incubación ajá ok sí y aquí creo que también lo mencioné en estos retos ¿no? este el hecho de pensar en incorporar vasculatura a los constructos tridimensionales tiene todo que ver con prevenir la muerte por hipoxia de las células que mencionas definitivamente es algo que hay que cuidar hasta hoy lo que nos ha permitido la tecnología disponible en biopresión es generar constructos muy pequeños porque precisamente se compromete la capacidad de proliferación de las células aquí no estamos todavía hablando de diferenciación supongo que estás pensando en encapsular células madre o células diferenciadas y luego promover su diferenciación con algún estímulo eso está en un en un grado de complejidad un poco más allá de lo que hemos estado hablando aquí pero si hablamos en algo todavía más básico como proliferación y viabilidad tal cual si tenemos que cuidar el el que las células tengan acceso a nutrientes a oxígeno y a canales de desecho de los productos de desecho de las mismas células entonces para que tengan una idea un número por ahí en mente los constructos que se producen actualmente normalmente llegan hasta 200 micras y lo que previene de hacer constructos más grandes de 200 micras es que la o 400 micras porque si lo vemos el el constructo es tridimensional puedes recibir oxígeno de ambos lados pero la permeabilidad del oxígeno imagínense esta es la superficie por aquí viene el oxígeno el oxígeno permea el interior del hidrogel el oxígeno el oxígeno solamente puede permear aproximadamente hasta 200 micras de profundidad 200 micras de este lado 200 de este lado y así sucesivamente por eso les digo que más o menos 400 micras si quieren hacer constructos de un milímetro de un centímetro es necesario entonces incorporar esos canales de perfusión de los que les hablé por acá a ver déjenme voy rápido aquí de esos canales de perfusión aquí les estoy mostrando un ejemplo en donde usamos un gel sacrificable y un gel permanente el sacrificable genera esos huecos o esos canales que me van a permitir perfundir el medio de cultivo con oxígeno y con nutrientes para alimentar las células que están aquí y remover todos sus desechos entonces esta sería esta sería la 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 racional es un método el método que nosotros estamos proponiendo pero hay otros grupos otros grupos que se dedican a biofabricación y a bioimpresión que generan esos canales vasculares o esos vasos sanguíneos utilizando elementos biológicos y químicos por ejemplo estas células de las que les hablaba acá las células endoteliales vasculares que es la línea comercial es QV que es células de cordón umbilical estando en las condiciones apropiadas en su microambiente en el ambiente químico y biológico que ven son capaces de formar ellas mismas solitas por autoensamblaje vasos sanguíneos huecos que nos pueden permitir esa perfusión de nutrientes oxígeno y remoción de compuestos nocivos para las células entonces espero haber contestado esa pregunta eso como lo dije es uno de los grandes retos del campo de biimpresión que necesitamos atender para pensar en construir algo macro dimensional necesitamos encargarnos de generar esa vasculatura de esos vasos sanguíneos que nos van a prevenir de formar centros hipóxicos y necróticos en ocasión la hipoxia también nos ayuda incluso para generar estos canales vasculares pero eso da para otra plática de otra hora pero bueno espero que al menos te haya dado algunos elementos que te ayuden a entender un poco mejor esto muchas gracias por la pregunta muchas gracias por la respuesta y bueno nuestra última pregunta es de Rafael Manuel Velasco Delgadillo y él nos dice ¿cuál es el principal impedimento que se presenta en el escalonamiento en el proceso de vascularización teniendo en cuenta la complejidad y afinidad que requiere este proceso? ay Dios mío no sé si entendí la pregunta este pero ajá creo que es básicamente el principal impedimento que se presenta en el escalonamiento en el proceso de vascularización en el escalonamiento bueno si estoy entendiendo bien lo de escalonamiento es hacer esto como aumentar el throughput hacerlo a gran escala supongo que a eso se refiere la pregunta y voy a contestar en ese contexto bueno como mencioné en mi respuesta anterior hay algunos grupos que están haciendo excelente trabajo también en generar vasculatura moviendo o haciendo sintonía de elementos biológicos y químicos dándoles a las células como estas endoteliales vasculares el microambiente necesario para que para que ellas solitas generen esos vasos sanguíneos que se produzca esa angiogénesis famosa nuestro método lo que busca y yo espero que en algún punto podamos hacer converger esas esas dos esos dos frentes de tecnología para generar vasculatura es preformar los canales vasculares y luego generar el endotelio en esos canales vasculares en el otro en la otra visión o estrategia las células se encapsulan y ellas empiezan a formar sus vasos sanguíneos aquí generamos huecos e incorporaríamos las células para que formen ese revestimiento endotelial de nuestros vasos sanguíneos entonces lo que yo visualizo todavía no lo hemos hecho pero hacia allá queremos ir es generar estas fibras con una gran cantidad de canales de canales de perfusión luego incorporar aquí las células endoteliales vasculares para que formen un vaso sanguíneo con estas funciones de permeabilidad y de intercambio de nutrientes que tienen nuestros vasos sanguíneos naturales y luego que la vascularización o la ramificación de esa vasculatura ahora sí ocurre espontáneamente guiada por el microambiente y por por la por el el set genético por la maquinaria genética que ya traen estas células endoteliales vasculares entonces creo que el escalonamiento o el escalamiento quizás así lo quiero ver podría suceder de esa forma combinando tecnologías o estrategias de prefabricación de esos canales y incorporando esas esos ingredientes biológicos y químicos para generar un tejido endotelial que sea más similar o que recapitule más de las funciones de nuestra de nuestros vasos sanguíneos naturales entonces bueno espero haber contestado la pregunta y al menos no haberte dejado más confundido pero espero haberla contestado no haberte dejado de nuestra de nuestra de nuestra